En la mañana de la tele pasan cosas todos los días. Todos los llamados pool se terminan a partir del 15 de marzo del 2006. Pero el voz populi parece que Bustia en algún momento pidió algunos millones de razones verdes para permitir tener esas plantas que hoy no queremos. Uruguay está recibiendo un daño real al día de hoy por acciones de grupos ambientalistas del otro lado del río Uruguay a cuenta de un eventual daño. Bien despiertos, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, aquí en la tele que vos querés. Presenta Garnier Nutris, la primera tintura en máscara para su colección Rubios Angelicales.